el tema, la materia se llama nutrición vegetal y yo soy Pedro Alberto Rojas Rojas, su maestro el tema que estamos viendo es nutrición de precisión y en este caso la técnica de diagnóstico nutrimental pero más específica en laboratorio acabamos de ver la técnica de diagnóstico nutrimental en campo pero vamos viendo que es un diagnóstico son él o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto el diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que ya se preveía realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a cabo entonces un diagnóstico parte desde un mapa conceptual como vemos acá entonces el diagnóstico de la fertilidad el análisis de suelo que es el primer punto de la flecha de este mapa conceptual primero que nada determinamos en el diagnóstico si el análisis de suelo queremos determinar salinidad, sodicidad, acidez, carbonatos, compactación si tenemos todos estos problemas se resuelven o se conviven si no los tenemos nos vamos directo al diagnóstico de la fertilidad ok ese es el mapa conceptual entender que el análisis de fertilidad no va a dar los niveles de fertilizantes que tenga ese suelo pero hay otros parámetros que afectan a esta fertilidad entonces o lo resolvemos reparándolos volviendo nuestro suelo ideal o conviviendo con ellos de la manera que podamos continuar con un proceso de producción que nos permita tener un buen rendimiento una buena meta el análisis de fertilidad de suelo tiene las determinaciones de textura que ya lo hicimos el pH en agua relación 1-1 relación 1-2 conductividad del extracto saturado ambos ya los hicimos análisis de la materia orgánica carbonatos totales nitrógeno y relación carbono-nitrógeno fósforo disponible por el método de Holsen-O'Bray dependiendo del pH del suelo capacidad de intercambio cationico cationes intercambiables micronutrientes y la utilidad de este análisis es para saber al inicio de la plantación y nos permite hacer correcciones previas a algún manejo de fertirriego entonces con eso determinamos cuánto aplicar de fondo de fertilizante que haga que los índices de fertilidad de este suelo sean los más cercanos a un suelo de buena calidad y con este análisis conocemos los niveles que tenemos de reserva en el suelo este es un ejemplo de análisis de suelo nos da parámetros en la columna izquierda de lectura que es el pH materia orgánica conductividad fósforo etcétera y nos dice cuál es el método que usted está utilizando y nos dice el resultado de ese análisis tiene un cuadro del análisis número de laboratorio fecha de entrada al laboratorio qué cultivo y qué tipo de riego ocasionalmente tenemos que poner la localización del área de interés también en el análisis nos vamos a determinar la textura de suelo vamos a en otra determinación estos son de algunas características de fertilidad pero también vamos a determinar con otros parámetros la materia orgánica los carbonatos la conductividad fósforo calcio magnesio potasio boro nitrógeno total que es la fertilidad del suelo una cosa es la salinidad y otra cosa es la fertilidad entonces la salinidad lo vamos a medir en cloruro sulfatos magnesio sodio calcio potasio relación de asociación de sodio por ciento de sodio intercambiable y hay unas determinaciones especiales que es la capacidad de intercambio cationico el nitrógeno total por el método Kendall la caliza activa por la cuestión del pH y la reactividad del suelo la relación carbono-nitrógeno que tengamos y tenemos de estos parámetros alguna tabla de referencias como cuando nosotros vamos al laboratorio y hacemos un análisis de sangre en el análisis nos determina ciertos parámetros de la lectura de la sangre y en la a un lado está la referencia para saber cuál es el nivel ideal entonces un análisis de suelo nos arroja en la columna izquierda el nombre del análisis en el caso del potencial de hidrógeno o pH nos dice que el suelo ideal debe ser 6.5 entonces es el balance de los minerales que se da por sí solo en la materia orgánica un suelo ideal debe estar entre 2 y 5% el calcio 60 75% arriba del 75% en suelos con pH elevado ¿por qué? porque tenemos en este caso un pH elevado en ese sentido calcio y magnesio deben de sumar el 80% de toda la saturación del capacidad del cambio catéutico entonces como pueden ver ustedes en esta tabla aquí les dejo todos los parámetros ideales de cada uno de los análisis cuando ustedes manden a hacer un análisis de suelo van a ver estas lecturas y con esta tabla se pueden dar una idea de cuál es el ideal ¿no? de cuál es el ideal de cada uno de los elementos para tener un suelo sano que nos permita establecer cualquier cultivo cuando hacemos el análisis de la fertilidad de ese suelo pues se utilizan diferentes métodos en el caso de nitrógeno se utiliza el cloruro de potasio 2 normal este método pues nos da algunas lecturas en el suelo la condición de interpretación pues puede variar en suelos con niveles de fertilizante muy bajo es menos de 15 y con niveles satisfactorios más de 25 nitrógeno por lo general lo vamos a encontrar bajo en un análisis de fertilidad solamente que sea muy alto en materia orgánica en el caso de fósforo hay diferentes criterios por el método de Holsen que son suelos neutros y calizos para este caso en este caso suelos ligeros que son suelos más arenosos un nivel de fertilidad bajo es de 4 a 8 partes por millón y un nivel satisfactorio de 10 a 12 y así para potasio para magnesio y otros elementos en el análisis de la fertilidad dijimos que había capacidad de diferentes extractantes para extraer elementos de la fase del suelo es decir nosotros cuando agregamos agua y hacemos el extracto saturado de esa de esa solución de esa pasta saturada tenemos solamente agua destilada como solución del suelo este es una fracción extraíble solamente se saca la solución del suelo cuando se usa agua destilada es decir el agua diluye las sales que se encuentran en ese suelo solamente la solución que está en el suelo disponible para la planta pero cuando la fracción extraíble utilizamos una solución de nitrato de sodio punto uno normal nuestro rango de acción se incrementa desde la solución del suelo hasta los iones intercambiables es decir ya con nitrato de sodio empezamos a a quitarle algunas partes del suelo que están en intercambio cationico entonces de esa manera podemos saber un poco más que elementos podemos extraer y podemos usar ácidos más fuertes para tener un mayor un mayor este margen de extracción de nutrientes y si se dan cuenta con el ácido nítrico o ácido fluorídrico deshacemos el suelo totalmente entonces cuando aplicamos este extractante podemos traer la solución que está en el suelo sin duda la intercambiable lo absorbido y ligado orgánicamente lo ligado ocluido en óxidos y minerales y lo que está residual como red mineral primaria entonces de esa manera podemos saber hasta qué elementos constituyen nuestro suelo eso es para los diagnósticos de fertilidad cuando hacemos el diagnóstico y la recomendación primero que nada pues la clase de salinos no salinos cuando tenemos una conductividad de 0 a 2 y encontramos 0 efectos cuando están entre 2 y 4 unos rendimientos restringidos en algunos cultivos y así sucesivamente entonces la salinidad tenemos que considerar en qué nivel está nuestro suelo y determinar o recomendar que hay un máximo tolerable para ciertos cultivos en el caso de las judías hasta 1 de conductividad tomate arriba de 2.7 de conductividad ya tenemos problemas pero mencionamos al principio se convive con él o se resuelve entonces qué hacemos pues incrementamos los parámetros de riego o este resolvemos con materia orgánica en el suelo etcétera nosotros tomamos esas decisiones para poder resolver ese problema en el suelo cuando hacemos una interpretación de la materia orgánica por ejemplo si tenemos en una zona arcillosa entre más arcilla nuestro nivel de materia orgánica tiene que ser mayor si se dan cuenta entonces una materia orgánica en un suelo que esté franco aproximadamente la materia orgánica de 1 se va incrementando conforme aumenta la arcilla y es un término este es un término paralelo en todos los elementos entonces dijimos que una materia orgánica ideal es entre 2 y 5 entonces si se dan cuenta en un suelo sumamente arcilloso debemos de tener unos niveles de arcilla de 5 para que sean aceptables y si tenemos niveles de 6 a 7 pues es un suelo muy muy rico en arcilla un suelo ideal para cualquier cultivo que es muy difícil de encontrarlos pero si de que los hay los hay campos que son regados con aguas de muy buena calidad que se utilizan cero tóxicos mucha materia orgánica etc en el caso del fósforo asimilable para nuestro diagnóstico encontramos que depende de la temperatura o del área de producción en el caso de suelos de secano dependiendo del tipo de suelo que sea suelto o franco son los niveles de fósforo que debe haber en el suelo cuando son con un riego extensivo niveles un poco más considerables y cuando son de intensivos de este es otro nivel un poco más alto de tal manera que pudiéramos tener en el suelo la suficiente cantidad de fósforo disponible para que la demanda que le vamos a implementar con un cultivo de regadío intenso que generalmente es una hortaliza pues pueda responder el suelo con ese almacén que tiene lo mismo para el potasio dependiendo del tipo de sistema de producción de secano regadío extensivo o intensivo conforme vamos intensificando nuestra manera de producción vemos que por ejemplo en este caso la fracción de potasio asimilable con acetato extraído con acetato de amonio anda en parámetros muy distintos en un suelo que regularmente es un temporal que es un riego rodado o que es un riego por goteo básicamente pueden hacer estas tres las comparaciones entonces la unidad parte por millón en el análisis de suelo son los números en el reporte del análisis de suelo que pueden ser expresados en diferentes unidades muchas veces incluso en el mismo laboratorio expresa diferentes elementos en otras unidades una de las más comunes es el ppm o partes por millón esto representa una unidad muy muy sencilla esa pregunta ¿qué representa esto y cómo podemos calcular la cantidad estimada de un elemento expresado en ppm ppm significa parte por millón o la relación uno sobre un millón se utiliza para medir bajas concentraciones de elementos en soluciones acuosas o en el suelo en soluciones ppm se refiere a miligramos por litro o gramos por metro cúbico que es lo mismo de uno en un millón hay que tener en cuenta que representa una relación de masa a volumen esto se puede hacer dado que las masas de agua es igual que su volumen en unidades métricas en el análisis de suelo ppm significa por lo general miligramos por kilogramos así que un ppm es igual a un miligramos entre un kilogramo en este ejemplo vamos viendo cuántos kilos de potasio disponible hay en una parcela de una hectárea con profundidad de capacidad de suelo de 30 centímetros de profundidad si el nivel de potasio del análisis de suelo es de 10 ppm la densidad aparente del suelo es de 1.2 toneladas por metro cúbico la densidad aparente de la mayoría de los suelos es de 1.1 a 1.6 cuál es la cantidad de potasio disponible en esta capa de suelo si el nivel de potasio del análisis decíamos es de 10 ppm pues dado que 10 ppm son 10 miligramos por kilo debemos saber primero la masa de la capa de suelo entonces una hectárea están de acuerdo que 100% metros por metros nos da metros cuadrados y 100% nos da 10 mil la profundidad de la capa de suelo es de 30 centímetros o .3 metros para poderlo comparar y medir esto el volumen de la capa de suelo para tener metros con metros tendríamos 10 mil por .3 metros esto es igual a 3000 metros cúbicos una vez que sabemos cuál es el volumen de la capa de suelo podemos calcular su masa multiplicando la masa por la densidad del suelo entonces 3000 por 1.2 nos da 3.6 o 3600 toneladas en una hectárea ahora podemos calcular la cantidad de potasio en la parcela usando la definición ppm ya que un ppm es igual a un miligramo por kilo entonces 3600 toneladas es igual a 3.000 3.600.000 kilos entonces contamos con 10 miligramos de potasio por kilo de suelo por lo tanto 3.600.000 kilos por 10 es igual a 36 millones de miligramos lo que es igual a 36 kilogramos por lo tanto en este análisis con estas consideraciones contamos con 36 kilos de potasio en una parcela de una hectárea a una profundidad de 30 centímetros teóricamente un cultivo que crece en esta parcela y tiene un sistema radicular activo en la capa superior de 30 centímetros tendrá a su disposición 36 kilos de potasio ¿cómo hacemos el diagnóstico y la recomendación? pues en lo mismo calcio asimilable es miligramos por 100 gramos de suelo extraído con acetato de amonio en este caso muy bajo sería de 0 a 7 miligramos por 100 gramos de suelo y alto sería de 280 a 400 miligramos en el caso de magnesio aquí están los parámetros de relación nitrógeno carbono nitrógeno en el nitrógeno total por el método de Keldar nos dice que muy bajo es de 0.05% por por ciento y un alto sería de 0.21 a 40 ese sería el nitrógeno total en un suelo la relación carbono-nitrógeno es ¿qué tanto carbono por nitrógeno hay? debe ser bajo o menor de 10 normal de 10 a 12 alta de 10 a 12 y mayor de 15 muy alta entonces estos son los parámetros que buscamos en una buena composta o en un buen suelo entonces ya entramos a un análisis del suelo con datos al principio vimos solamente los encabezados vemos acá entonces que hay una textura de suelo que ya está analizado un por ciento de arena limo y arcilla muy parejos arena y arcilla limo más bajo un pH de 7.8 una oxidación de 1.1 la caliza la conductividad eléctrica de 2.8 entonces otros parámetros en código de barras de esta manera podemos tener una mejor visualización en lugar de ver números nosotros es más fácil para nosotros poder identificar si es bueno el análisis o el porcentaje de la del parámetro que se está midiendo por estas lecturas sabemos que la barra nos dice que está muy alto el pH no está en la parte normal de materia orgánica está muy bajo o en la parte baja carbonatos entonces de esta manera podemos tener una idea identificar rápidamente que tenemos un suelo con pH alto con materia orgánica baja con carbonatos y conductividades altas fósforo muy bajo calcio y magnesio muy alto y potasio bajo y el boro muy bajo entonces de esta manera ya podemos identificar más rápidamente el suelo en este otro análisis vemos si se dan cuenta los parámetros de arena vemos la materia orgánica vemos que tanto conductividad 2.8 fósforo que tanto nos da la capacidad de intercambio que tengo 30 en ese sentido nos vamos al siguiente análisis este es básicamente arenoso tenemos un pH de 5 materia orgánica 0.5 entonces parámetros que podemos ver ahora la fertilidad del suelo vemos pH muy bajo todos los parámetros muy bajos se puede observar fósforo solamente se encuentra casi normal y boro casi normal entonces en un suelo arenoso tenemos condiciones muy distintas y aquí este es un suelo franco arcilloso que decíamos de los suelos de textura el mejor suelo es el franco arcilloso y este es un ejemplo de por qué un suelo franco arcilloso es un suelo de mejor calidad podemos ver pH de 7.8 pues está alto básicamente la conductividad 1.7 que está está casi en el parámetro de lo normal pero vean como el fósforo calcio magnesio potasio boro están en unos parámetros muy muy buenos en este otro suelo que es de franco arcilloso son otros resultados aquí pH de 7.7 es alto una materia orgánica baja carbonatos aquí encontramos muy alto el fósforo como pueden ver la conductividad muy baja calcio alto y el potasio muy alto entonces este es un suelo que tiene una calidad pues muy buena ¿no? para cualquier cultivo entonces cuando vemos estos diagnósticos de sustrato pues vemos cambios rápidos y notables en las últimas décadas ¿no? como invernaderos con cobertura plástica sistemas sencillos de control climático equipos de riego y fertilización automatizados estos se han difundido ampliamente con el fin de ofrecer nuevos productos aumentar la productividad de los cultivos incrementar las cosechas ¿no? unido a esto la sustitución gradual del cultivo tradicional en el suelo por el cultivo fuera del suelo esa necesidad de transportar las plantas de un lugar a otro limitantes pues la salinidad enfermedades y agotamiento de los suelos la intensificación del cultivo hidropónico y el sustrato control riguroso del medio ambiente radicular con agua y con nutrientes entonces la finalidad de los sustratos es producir planta o cosecha de calidad en el más corto periodo de tiempo con más bajos costos de producción sin que esto sea un problema ambiental de gran importancia ¿no? que se presenta entonces algunos conceptos que tenemos que manejar de sustrato y cultivo sin suelo el término sustrato se aplica en horticultura a todo material sólido distinto del suelo en el lugar natural de síntesis o residual mineral u orgánico que colocado en un contenedor en forma pura o en mezcla permite el anclaje del sistema radicular desempeñando por tanto un papel de soporte para la planta el sustrato puede intervenir material químicamente activo o no material inerte en el complejo proceso de la nutrición mineral de la planta eso es un sustrato también se entiende por un cultivo sin suelo aquel sistema de cultivo en el que la planta desarrolla el sistema radicular en un medio sólido o líquido confinado a un espacio limitado y aislado fuera del suelo desde un punto de vista práctico los cultivos sin suelo suelen clasificarse en hidropónicos y cultivos en sustratos estos en adición los cultivos sin suelo pueden funcionar como sistemas abiertos o solución perdida no recirculante o en sistemas cerrados con recirculación de las soluciones nutritivas propiedades físicas son de mucha importancia una vez que el sustrato esté en el contenedor y la planta esté creciendo en él no es posible modificar las características básicas de este sustrato pero el estatus químico sí entonces mediante técnicas de cultivo apropiadas realizadas por el propio agricultor de acuerdo a la distribución volumétrica el agua el aire y la variación del potencial matricial las curvas de retención de agua de los suelos agrícolas son de punto a 1.5 megapascales esto por volumen limitado del medio los sustratos son de 0 a 100 centímetros de tensión de columna de agua entonces las metodologías más ampliamente difundidas para ello es la desarrollada por BODET entonces estos son cómo hacer presión para que el cultivo absorba los nutrientes el cultivo sin suelo se usa como técnica de producción comercial de plantas y cosechas el cultivo en sustrato de plantas ornamentales en contenedor y el cultivo hidropónico hortalizas en España es el 36% del total producido es ornamental en macetas es habitual sustratos orgánicos como turba entre otros cultivos en sacos de arena en sacos de perlita en tablas y tacos de lana roca en cultivos de otros sistemas materiales como el hidropónico corteza de pino estériles de carbón fibra de coco tierra volcánica entre otros la mayoría sistemas abiertos sin recircular la solución nutritiva y en tomate es la especie de mayor importancia en este cultivo sin suelo aunque también se producen otras hortalizas con esta técnica ¿no? entonces como vemos el cuadro este conceptual este mapa conceptual es que partimos primero del agua de riego ¿qué hacemos? si el agua de riego requiere corrección y ajustes la hacemos para hacer la fertilización y riego con un plan de abonado aquí definimos el cultivo la especie la variedad el historial y qué tanto vamos a producir en función de nuestro historial si vamos a utilizar suelo normal o sustrato y qué condiciones climáticas hay entonces se hace el plan de riego y este es el suelo o sustrato y las soluciones y se da un seguimiento del análisis de la fertilidad en los extractos en los drenajes y en la solución nutritiva en el caso de la planta se hace el análisis de hoja de savia observación visual así como algunas observaciones como actividad enzimática peciolos planta completa y con esto determinamos un diagnóstico de seguimiento que es una constante análisis porque este diagnóstico nos va a dar una interpretación personal de experiencia y vamos a regresar a la fertilización para corregirlo y hacer ese manejo intenso cuando la interpretación es por métodos o objetivos lo mismo se hacen las correcciones para llegar a este diagnóstico permanente y esto es en los ensayos y en los experimentos de campo también entonces en un análisis de extracto saturado aquí lo tenemos esta es una malla del campo Corea se llama aquí en el valle de Villajuárez es un cultivo de chile belpeper en producción con goteo en este caso el extracto saturado de suelo nos da un pH de 7 cuando el nivel de referencia es de 5.5 a 7 entonces está ligeramente arriba 7.08 la conductividad 1.92 entonces no no nos complicamos la vida 1.92 la conductividad bueno pues está de 1.8 a 2.2 estamos dentro el índice de permeabilidad es que tanta agua absorbe nuestro suelo dice que es de 49% entonces si está de 50 a 70 está bien entonces está en el rango más bajo de absorción de agua de sodio vemos aquí los parámetros nos da datos en partes por millón y en mil equivalentes por litro que es la conversión que se hace el nivel de referencia está en mil equivalentes entonces es sencillo que veamos que el sodio está elevado tenemos 7 de 4 a 6 potasio .65 más bajo calcio de 8 a 5 está alto el calcio bajo el potasio el magnesio alto 2.4 de 1 a 1.5 y el amonio .13 de .1 .15 estamos en niveles adecuados en el caso de los cationes de los nitratos tenemos 7 mil equivalentes elevado acuérdense que es extracto saturado y son pimientos fosfatos tenemos .13 de .1 a 20 estamos dentro sulfatos 3.25 mil equivalentes estamos en los valores adecuados en cloruro 6.7 estamos en el intervalo carbonato cero no queremos carbonatos bicarbonatos podemos tener de 1.5 a 3 tenemos 2 está en un nivel adecuado y ya en la relación amonio amonio potasio dice que debe ser de 10.8 entonces es muy baja es decir tenemos muy poco amonio por potasio en la relación potasio calcio es de .07 nos dice que estamos en .2 a .4 deberíamos estar entonces necesitamos más potasio por el calcio que tenemos y la relación calcio magnesio es de 3.6 entonces tenemos más magnesio del calcio que debemos de tener en el caso de los microelementos hierro dice que tenemos 11.44 estamos arriba del nivel adecuado cobre de 5 estamos arriba del nivel zinc 3.1 estamos arriba manganeso 12.63 ligeramente arriba y bolo 2.65 2.5 a 3 estamos en el intervalo de bolo entonces en cuanto a los micros tenemos un buen balance solamente algunas correcciones que hacer entonces en el extracto de pasta saturada hay unas referencias para interpretar los valores de pasta este es otro parámetro ahorita vemos ahorita vimos lo de la tabla de un análisis de laboratorio y ahora vemos los niveles que nos indica esta tabla de referencias aquí se los dejo para cada uno de ellos que vean ustedes cuáles son los parámetros ideales sería repetir lo que acabamos de ver y en el extracto saturado que vemos pues la revisión e interpretación de resultados uno primero que nada la suma de aniones es igual a la suma de cationes siempre debe ser igual o una variación mínima del 5% la suma de cationes entre 10 debe ser igual a la conductividad eléctrica y el pH debe estar dentro del rango según el tipo de suelo así como la conductividad las relaciones iónicas nitrógeno potasio entre 2 y 4 potasio calcio entre 0.2 y 0.4 y calcio magnesio de 2 a 3 así son los parámetros en el extracto saturado la interpretación de resultados tenemos que el porciento de saturación en suelos arenosos debe ser del 20 al 30 y en arcillosos más de 60 como este es un suelo arcilloso vimos que estábamos ligeramente abajo la saturación del suelo pH de 6 a 7 estamos un poquito arriba y la conductividad 1.7 estábamos pues dentro del parámetro 1 a 2.5 los niveles de aniones que son los aniones los nutrientes de carga negativa aquí tenemos los nitratos en un suelo arenoso debe estar de 3 a 8 miliquiudantes por litro en un franco igual de 3 a 8 y en arcilla de 4 a 10 ¿por qué 4 a 10? porque aquí tenemos una atrapa los suelos arcillosos son nutrientes entonces tenemos que tener niveles más elevados para que la planta pueda tenerlos fácilmente disponibles entonces vamos a ver eso en lo mismo en fósforo fosfatos en el suelo arenoso si tenemos que tener niveles más altos porque es es este más fácil que se pierda ¿no? así como los sulfatos carbonatos dijimos no queremos bicarbonatos pues podemos tolerar algunos elementos y de cloro menos de 10 en todos los casos en el caso en el caso de cationes que son los cationes los fertilizantes de carga positiva sodio potasio calcio y magnesio entonces tenemos que tener en cuanto a meliquivalentes en solos arenosos menos de 10 de sodio en todos los casos potasio debemos de tener entre punto 1.5 y 3 en arenosos en arcillosos franco arcillosos que son los aluviones por ejemplo de 1 a 2.5 ¿por qué? porque aquí está mucho más disponible el nutriente y en arcilla de punto 7 a 2.4 este sería como nuestro parámetro ¿no? ¿por qué en arenoso tenemos una concentración mayor? porque aquí es un análisis de la arena entonces se concentran de alguna manera porque cuando aplicamos el riego se evapora la el riego o se le exidia y los nutrientes quedan concentrados de tal manera que cuando hacemos este análisis vemos una concentración mayor de los nutrientes por extracto saturado ¿no? en el caso de calcio vemos como debemos de tener niveles más altos entre arenosos y arcillosos y lo mismo para el magnesio entonces en los micros son parámetros ¿no? aquí se los dejo para que los vean ya vimos que estos son el menor intermedio y máximo entonces esto es como un complemento de lo que van a ver ustedes en su análisis cuando lo comparamos con la solución nutritiva nosotros tenemos primero que nada el estrato saturado un pH que sea menor a 1 de nuestra solución nutritiva con lo que tenemos en el suelo la conductividad igual o mayor o mayor a 1 nitratos igual o más mayor en 1 amonio 0 fosfatos tiene que ser en nuestra solución nutritiva 1 más mayor que 1 potasio 1 más en el calcio menos 1 magnesio menos 1 sulfato menos 1 son claves consejos que hay que tomar en cuenta para la hora de hacer el manejo en la interpretación de la solución nutritiva por la solución del suelo el fenómeno de absorción difusión y inmovilización se tienen que considerar porque ahí están los nutrientes pero no los encontramos en la solución salina sino que están absorbidos o están inmovilizados el fósforo también se precipita formando compuestos de baja solubilidad con calcio y magnesio si el pH es igual a 5 a 7.5 entonces esto nos da una molécula de fósforo con el calcio y nos forma un ortofosfato de calcio es así como si el pH es mayor a 8 pues el calcio con el fósforo también nos hace otra molécula inmóvil las plantas requieren concentraciones de más de 10 micromoles por litro esto para cubrir los requerimientos de fósforo el intercambio de iones en el suelo es reversible instantáneo y estequiométrico quiere decir que se cumple la interfase coloide-solución de un suelo por ejemplo el potasio se puede intercambiar por capacidad de intercambio cationico se puede absorber y puede quedar también reducido este equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida se describe mediante la ecuación de escrita aquí abajo de la ley de relaciones de valencia entonces es por ello que tenemos que tener consideraciones de que es lo que tenemos en el suelo entonces esas relaciones iónicas de potasio por calcio más magnesio en melicabalentes entonces si tenemos por ejemplo menos de 0.5 la suma de calcio más magnesio dividido por el potasio tenemos un resultado de falta de color tiene que estar esta suma tiene que estar entre 0.5 y 1 y cuando es mayor el potasio que el calcio aquí nos encontramos con el blosso o la deficiencia esta de calcio cuando el calcio entre magnesio es menor a 10 hay una competencia por magnesio donde el calcio empieza a dominar tiene que estar entre 4 y 5 y cuando es menor de 2 pasa lo opuesto que domina el calcio cuando el magnesio entre el calcio es menor a 0.5 domina el magnesio tiene que estar entre 0.2 y 0.4 y cuando es mayor pues entonces falta el magnesio y así lo podemos ver en otra característica que podemos ver que es interesante es el potasio entre el nitrógeno que nos dé el análisis cuando es mayor vemos los hombros verdes que quiere decir que está excedido el 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 potasio ¿no? sobre el nitrógeno cuando es el óptimo tenemos un buen desarrollo y cuando es menor a 1 tenemos el fruto blando ¿no? o blotching que le dicen que es cuando nos falta el potasio ¿no? esas relaciones dependen de las etapas fenológicas por supuesto ¿qué tenemos que hacer para que haya una buena relación muta de aniones y de cationes? esta tiene que ser vigorizada vamos a decir así entonces el nitrógeno siempre es en relación al fósforo y al sulfato en una etapa vegetativa mayor 70% nitrógeno y 30% los otros dos amón este aniones cuando estamos en generativa lo acercamos un poco dejándole el 60% para que siga habiendo un poco de desarrollo vegetativo pero permitiendo que cuaje frutos con un 40% de la suma de sulfatos y fosfatos y cuando ya tenemos los frutos cuajados se homogeniza esto al 50 de 50 para tener nosotros un buen desarrollo de la fruta que quede un buen llenado de fruta en extracto saturado en campo por ejemplo se prepara la pasta mezclando esto lo hicimos en laboratorio 250 centímetros cúbicos de suelo secado al sol por 48 horas con el volumen proporcional de acuerdo al porcentaje de saturación de agua destilada aquí se coloca una cerámica de chupatubos y se realiza la extracción con una bomba de vacío en esta muestra se analiza conductividad eléctrica pH con nitratos potasio cloro y fosfatos para en campo podemos medir con el pHímetro conductividad temperatura y sólidos solubles disueltos también hay cardis como pueden observar aquí para medir nitratos para medir también potasio fosfatos entonces el extracto saturado si se realizan estas determinaciones en campo estas deberán realizarse una vez a la semana y cada 21-28 días en laboratorio para corroborar que nuestros equipos de campo estén bien calibrados si no se realizan determinaciones en campo el análisis de laboratorio pues se hace cada 15 días para poder tener datos más precisos esto independientemente del método siempre deberá realizar al menos tres determinaciones en laboratorio uno al inicio de floración uno en el cuajado de frutos y uno cuando iniciamos el corte cuando se hace la extracción por dilución se toman 100 centímetros de suelo secado al sol por 48 horas en el método de 1 a 1 se diluye la solución del suelo en 100 centímetros de agua destilada se agita y se filtra para hacer las determinaciones en esa muestra de agua en el método MAF 1-2.5 se diluye la solución en el suelo seco de 250 centímetros de agua destilada y se agita vigorosamente y se filtra hasta hacer las determinaciones este es otro método con el chupatubos este hace un muy buen muestreo para pH con utilidad de nitratos potasio fosfatos y sodio para calcio magnesio amonio y cloro existe una alteración inferior al 15% y del punto nutricional pues puede ser asumida para bicarbonatos y sulfatos hay mucha variación y hay una alta correlación con el extracto saturado entonces los valores de alteración de la sonda de succión con respecto al extracto saturado que se hace en laboratorio se varían en estos datos pH puede variar hasta un 3% conductividad 1 nitratos 1 amonio es muy alto como ven así como el bicarbonato y el magnesio y el sodio entonces esta es una sonda de succión los chupatubos que es una copa cerámica y aquí tiene la parte porosa y acá es donde le hacemos la succión se utiliza una bomba para hacer el vacío aproximadamente a 70 centibares y permite que aquí el vacío haga que jale del suelo un radio de 40 centímetros la solución que hay esto se coloca en un tubo o en un vaso precipitado para poder colectarlo y hacer el laboratorio este como les comentaba mínimamente se tiene que hacer tres veces en la temporada en la etapa de floración en el primer fruto y en la cosecha el vacío se conviene realizar con estas bombas que permitan los 70 centibares y se puede o se puede hacer con una jeringa que solamente permite un vacío más bajo pero ya podemos sacar la extracción del tubo esta sonda de succión la referencia para la colocación del chupa tubos del gotero de 10 centímetros sobre la línea regante como lo vimos en la plática anterior son 10 centímetros de la cinta y 10 centímetros del gotero más cercano ahí se coloca la cerámica a 15 centímetros de profundidad para que muestre toda esa zona radicular y pues la metodología es similar a la de los tensiómetros primero hacer el orificio y luego se coloca la sonda debe ser una sonda representativa una zona representativa donde haya plantas sanas y puede constar de varias unidades poner el chupa tubo poner también el tensiómetro incluso poner ahí donde se esté cachando el agua de riego el mejor momento es del muestreo inmediatamente después del riego para que tengamos una buena saturación del suelo y poder sacar la solución nutritiva que se encuentra en esa zona de interacción de la raíz la sonda de succión tiene ciertos parámetros con respecto a la solución de suelo tenemos que tener pH aproximadamente un menos uno la conductividad menor a uno con respecto a la solución nutritiva que estamos aplicando nitratos igual o menor a uno y así sucesivamente para cada uno de los elementos entonces tenemos que tener en suelo una unidad menos de la que tenemos en la solución nutritiva la relación de la conductividad con el extracto saturado y la conductividad de la solución del suelo es un cociente de la solución de suelo y el extracto saturado debe ser de 1.2 a 1.5 entonces es mayor la solución que estamos aplicando también va a depender del método que se utilice para la programación del riego pero esto va a variar entonces la sonda de succión tiene algunos parámetros la aplicación de nitrato se debe manejar en función de la solución del suelo el cociente de solución nutritiva de solución de suelo debe ser igual a 1 o ligeramente mayor a 1 el cociente de solución nutritiva de solución de suelo superiores a 1 indiquen que la cantidad que se aplica es insuficiente para las necesidades de la planta o bien que presenta un lavado de fertilizantes en la dosis de riego el nivel de fosfato en el suelo es muy bajo comparado con la solución nutritiva los valores de la solución de suelo de 0.01 a 0.01 miligrantes por litro generalmente son suficientes para que el cultivo desarrolle sin prestar síntomas y sin merma en la producción el seguimiento de fertilización el método MAF en pimiento lo vamos a dejar para la siguiente clase que tengamos jóvenes